Mundo Creativo Record Yo sé que tú necesitas Saciar de tu ser Que andas buscando un hombre Que te haga sentir una mujer Yo sé que tú necesitas Saciar de tu ser Que necesitas un hombre Que te vuelva a caer enloquecer Yo soy el hombre que te va a enloquecer El que por las noches a ti te va a envolver El que lo que necesita Lo paga regacer Para que después Tú te sientas bien Yo soy el apropiado para ti El que te hizo mujer El que te hizo vivir No confía en nadie Solamente en mí Porque te hago sentir Una baby Mami tú me entiendes A la vez tú me comprendes Yo sé lo que tú sientes Por eso me tienes presente En tu mente me imaginas En la noche, en el día Me causas alegría Y mucha galmonía Sé que tú me prefieres a mí Que me necesitas Necesitas solamente a mí Que me cama solo a mí Que me quiere solo a mí Y que simplemente me prefiere a mí Yo sé que tú necesitas Saciar de tu ser Que andas buscando un hombre Que te haga sentir una mujer Yo sé que tú necesitas Saciar de tu ser Que necesitas a un hombre Que te vuelva a caer enloquecer Yo voy llenando tu corazón De mucho amor De mucha pasión Lo que necesitas No lleva de otra dimensión Y después volveré A darte con propulsión Quieres ser de volver a la disco Que sentís en mis brazos Digo sal conmigo Porque baila el infinito En la noche es hecho abrigo Para darle más motivo Porque estás junto conmigo Tú eres la que me casas enloquecer De complacer De cómo me besas De cómo me ves Hay una química que entre los dos Y lo que necesitas Sin realidad soy yo Lo que necesitas En realidad soy yo Que aprovecha el momento Y mami dámelo Y entremos en acción La disco ya empezó Lo que necesitas En realidad soy yo Yo sé que tú necesitas Saciar de tu ser Que andas buscando un hombre Que te haga sentir una mujer Que te haga sentir Una mujer Yo sé que tú necesitas Saciar de tu ser Que te haga sentir una mujer Yo sé que tú necesitas Saciar de tu ser Que andas buscando un hombre Que te haga sentir una mujer Yo sé que no te haga sentir Una mujer Yo sé que tú necesitas Yo sé que tú necesitas saciar de tu ser Que necesitas un hombre Que te vuelva a que enloquecer Zero con el Z My De nuevo Fronteo Haciendo reggaetor como se hace Digan Y Dio sí